Paulina Haricot ascendía penosamente hacia la iglesia de Fougbier en Lyon, pensando angustiada sobre cómo habría de pagarle a sus acreedores, que desde hacía tiempo la acosaban por culpa de algunos de sus colaboradores que se aprovecharon de ella, a quienes ella les había confiado la administración del fondo llamado el Banco del Cielo, constituido con la ayuda del Papa Pío IX, del arzobispo de Dublín, de varias parroquias, de diversas organizaciones laicas y eclesiales y con aportes de la gente común para capitalizar a los obreros desempleados. Y mientras le encomendaba su aflicción a Jesús crucificado, se escuchó una potente voz que le gritaba, ¡ladrona, ladrona, hipócrita! Y al instante, un nutrido coro de personas que también subían hacia el templo comenzaron a hacerle eco a las palabras lanzadas por ese agitador de mal aspecto, cara feroz y gesto amenazante. Paulina desaceleró el paso, se detuvo frente al grupo de agresores y los desarmó con una mirada tan dulce que los otros se vieron obligados a bajar los ojos y el tono. Entonces continuó su camino, en medio de un silencio sepulcral, se refugió ante el altar de la Santísima Virgen y los provocadores se devolvieron porque no tuvieron el valor de entrar a la iglesia. Paulina Haricot, nacida el 22 de julio de 1799 en Lyon, Francia. Desde muy pequeña había decidido con su hermano menor Fileas, que más adelante fue sacerdote, convertirse en misionera ideal atizado por las historias que sobre los heroicos evangelizadores le leía a una de las criadas. Pero cuando llegó a la adolescencia, abandonó esta idea por su fragilidad física. No obstante, mantuvo viva la ilusión de ayudar de alguna manera y la oportunidad llegó en 1822, cuando se enteró de las penurias económicas por las que pasaban los predicadores. Entonces, concibió un audaz plan que consistía en reunir dinero con la ayuda, en principio, de las obreras de la fábrica de tejidos de seda que poseía su hermana. Y para el efecto, las organizó en grupos de 10, en los que cada una donaba un céntimo semanal. Y lo recolectado era recogido por un líder elegido por ellas, que entregaba ese dinero a un encargado de supervisar a 10 jefes de decenas, a 10 de esos grupos. Y estos rendían cuenta a otro que era el responsable de 10 jefes de centenas, o sea, a los mil. Y así conformó una eficiente red de recolección de estas ayudas, que se convirtió oficialmente el 3 de mayo de 1822 en la Asociación para la Propagación de la Fe, que rápidamente se extendió por Europa entera. Y ese dinero se le entregaba a la Santa Sede para que lo distribuyera entre todas las misiones del mundo. Una vez que la Asociación para la Propagación de la Fe cogió vuelo, como siempre ocurre, algunos sectores de la Iglesia envidiosos del éxito de la propuesta se apropiaron de ella y relegaron a Paulina Haricot al papel de supervisora de una centena de esos núcleos, lo cual ella aceptó con humildad y siguió pensando en cómo ayudar a la evangelización. Para el efecto, concedió en 1826 el Rosario Viviente, sistema que consistía en la creación de grupos de 15 personas que se reunían a rezar el Rosario, pero a su vez, a cada una se le asignaba una casilla con su respectivo misterio que debía recitar diariamente por las misiones y las necesidades específicas de una persona o un determinado conglomerado. Pues en cuestión de dos años este movimiento ya contaba con más de un millón de adeptos, pero no se quedó ahí porque la deplorable situación de los obreros desempleados exigía una solución y entonces la venerable Paulina Haricot creó el Banco del Cielo que contó con amplio apoyo de todos los estamentos, pero varias personas de su confianza, las que designó como administradoras del plan, se robaron la plata y ella tuvo que enjugar parte de las deudas, porque no le alcanzó para pagar todo, con su patrimonio y quedó en la ruina desacreditada, injuriada y calumniada, aislada por todos y acosada por sus acreedores. La venerable Paulina Haricot murió en una bohardilla sobre un colchón prestado a los 67 años el 9 de enero de 1862 y 20 años después su obra fue extendida a todo el mundo por el Papa León XIII, fue elevada a los militares por el Papa Juan XXIII en febrero de 1963, por eso hoy día de su festividad pidámosle a la venerable Paulina Haricot que nos ayude a convertirnos en agentes de la propagación de la fe.